Hola mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero compartir cómo hacer este rico y delicioso atole de guayaba. Para hacer esta receta voy a utilizar 10 guayabas maduras, una taza de agua, media varita de canela, 5 pedazos pequeños de piloncillo o panela como ustedes lo conozcan. 4 latas de leche evaporada, 2 tazas de leche regular fría, media cucharada de bicarbonato de sodio, una cucharada y media de fécula de maíz y media lata de leche condensada. Ya tengo listas las guayabas previamente lavadas y desinfectadas. Comenzaré a cortarlas en 4 pedazos. De preferencia que las guayabas estén maduras. Las guayabas maduras tienen un sabor más dulce y fragante, lo que complementa el atole sin necesidad de añadir tanta azúcar. Son más fáciles de licuar y colar, lo que da como resultado una pulpa más suave y sin grumos. Las guayabas maduras aportan un aroma y sabor más característico que enriquece el atole. Si solo tienes guayabas un poco verdes, también puedes utilizarlas, pero considera agregar un poco más de azúcar para equilibrar la acidez y asegurarte de cocinarlas bien para suavizarlas. Yo las corté en 4 pedazos, pero puedes cortarlas de la manera que tú gustes. Como siguiente paso, a una olla le agregaré la taza de agua. También le agregaré la raja de canela. Y luego le agregaré los pedazos de piloncillo. No le pondré el piloncillo entero porque también estaré utilizando leche condensada. Y la guayaba previamente cortada. También le pondré el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio ayudará a quitarle la acidez a la guayaba. Como pueden observar, la guayaba que corté está un poco verde, así que la dejaré cocer hasta que esté suave y su textura sea fácil de procesar. Esto puede tomar entre 10 a 15 minutos, a fuego medio, dependiendo de qué tan firme esté. Han pasado 15 minutos y la guayaba ya está blandita. Le apagaré el fuego. Como siguiente paso, voy a poner la guayaba y la canela en el vaso de la licuadora, sin el líquido del piloncillo. El líquido dulce no lo voy a tirar porque más adelante lo voy a ocupar. Voy a licuar la guayaba y la canela por 45 segundos o hasta que esté bien licuado. Con la ayuda de un colador, voy a colar la mezcla de guayaba y canela. Colar la guayaba es importante ya que las semillas de guayaba son duras y pequeñas. Si no se retiran, pueden arruinar la textura suave del atole. Al colar la pulpa me aseguro de que el atole quede cremoso y sin grumos, lo que mejora la experiencia al beberlo. Así quedó la pulpa de guayaba. Después le agregaré la leche condensada. Le agregaré la mitad de la lata. La cantidad de leche condensada es al gusto. Mezclaré los ingredientes para que se incorporen y los voy a reservar. Aquí tengo el líquido del piloncillo que reservé. Y le voy a agregar las 4 latas de leche evaporada. La leche evaporada es un tipo de leche que ha sido procesada para eliminar aproximadamente el 60% de agua que contiene la leche fresca, lo que la hace más concentrada, cremosa y de mayor duración. Como siguiente paso voy a disolver la fécula de maíz en las 2 tazas de leche regular. Antes de agregar la fécula de maíz a un líquido caliente, es recomendable disolverla en un poco de agua o leche fría para evitar grumos. La fécula de maíz, también conocida como maicena, es un polvo blanco fino que se obtiene del almidón de los granos de maíz. Es un ingrediente muy versátil en la cocina y tiene varias aplicaciones debido a sus propiedades espesantes. Después agregaré la mezcla de la fécula de maíz a la leche evaporada. También le agregaré la pulpa de guayaba. El atole de guayaba generalmente se espesa de 5 a 8 minutos después de agregar la fécula de maíz, siempre y cuando se cocine a fuego medio-bajo y se revuelva constantemente. Voy a tapar la cacerola y dejaré que la mezcla espese en 8 minutos o hasta obtener la consistencia deseada a fuego medio-bajo. Han pasado 5 minutos y el atole ya está espesando. Dejaré que el atole espese por 3 minutos más. El atole seguirá espesándose ligeramente al enfriarse, así que lo voy a retirar del fuego cuando alcance el espesor deseado. Después de obtener el espesor deseado, este rico y delicioso atole ha quedado listo. Me serviré en una taza para probarlo. Bueno mis queridos amigos y amigas, así quedó este rico y delicioso atole de guayaba. Espero que te haya gustado esta rica y deliciosa receta. Gracias por ver mi video. Bendiciones para ti y tu familia. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!